Bueno, en primer lugar, muy buena noche a todos. Bienvenido a este patio mágico de la Peña Melón de Oro, donde cada noche estamos ya celebrando estas jornadas, jornadas naturalmente, que son jornadas para que nuestro jurado clasifique a los cantadores y cantadoras que pasarán a la final, que como saben ustedes, esa final, ese festival que se va a celebrar desde el 21 al 28 de... al 29, perdón, 21 al 29 del mes de julio. Como sabéis, vamos a dar dos días más, sábado más, empezamos dos días antes, y donde van a venir, ya lo diré yo aquí, porque como hay muchos cantadores, pues entre cantador y cantador, para que descanse un poco, Antonio Fernández de Oro, le diré todo lo que viene, y además los días que vienen, claro está, porque hay muchos artistas que van a pasar por este festival este año, y como cada año, pues el festival tira a la casa por la ventana para que ustedes disfruten del buen flamenco que se hace aquí en Los Ferreros. Hoy tenemos, ya comenzamos con los cantadores, pero antes de comenzar, el que lleva el timón, naturalmente, que son los que están ahí sentados en esa mesa, que son nuestros jurados, y el jurado, pues yo veo que lleva el timón porque gracias a ellos pasarán o no pasarán los cantadores y cantadoras que cada día, cada sábado, están pasando aquí. Ellos quieren un fuerte aplauso para ellos, yo soy Salvador López Meñarro, Juan José Hernández López, Ginés Avellaneda Expósito, y el presidente Nicolás Lozano Martínez. Para ellos, porque tienen una tarea dura, cada sábado, en tener, naturalmente, que clasificar a estos cantadores y cantadoras que pasan por este escenario. La tarea es bastante dura. Bueno, dicho esto, vamos a recordar los que vienen el próximo sábado. Yo recuerdo dos cosas, que el día, vamos a ir a Linares, el día, el día antes, el día 22, estaremos en Linares, celebrando, porque en Linares este año ha sido la ciudad en la que se va a dar la medalla de oro del festival, y vamos a ir a varias peñas en Linares, que ya sabéis que hay muchísimas peñas y una afición tremenda al flamenco, pues estaremos en Linares, el día 22 estarán los ferros allí, y el 23, como siempre, aquí, en el patio de esta peña. Pasarán por aquí María Lucía Borreguero Leiva, de Córdoba, Jesús Castilla Rey, de Cádiz, José Dávila González, de Badajoz, Eduardo Hidalgo Ford, de Badajoz, Alfonso León Carvajal, de Córdoba, Joaquín Moreno Ortiz, de Sevilla, y Antonio José Nieto Fernández, de Córdoba. Serán los que por aquí pasen la próxima semana, el próximo sábado, día 23. Yo quiero también dar un saludo y la bienvenida a estas noches del festival, a la peña cultural flamenca Ciudad del Sol, que hoy está aquí su presidente, que está Cayetano, así que por lo tanto, y su directiva. Le damos un fuerte aplauso a la peña cultural Ciudad del Sol de Lorca, que también tiene un festival muy importante con ese Sol de Oro, que se da en el mes de noviembre. Vamos nosotros a comenzar, vamos a hacerlo con el primero, en este caso el primero de los cantadores que hoy tenemos. Agustín García García, nos viene de Paterna de la Ribera, de Cádiz. Va a cantar Ferreña, Petenera y Alegría, bien acompañado de la guitarra de Antonio Fernández, el torero. Así que un fuertísimo aplauso a Agustín García García, con la guitarra de Antonio Fernández, el torero. Sí, 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 de todos, muy buenas noches a todos. Voy a empezar el cante por Ferreña. Amén. 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 Reseña Traor viento Ve, levante Y un cante Con amor Reseña Y en la voz de un caminante Tomo forma De la ferreña Pa' lo nuevo Pa' lo nuevo Pa' lo nuevo Pa' lo nuevo ¡Vámonos! Música Con el brillo de un diamante Y en esta Tierra Ferreña Es yo raíces Un Cante Con aire De Malaga Y en esta Tierra Y en esta Tierra Y en esta Tierra 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 Lo tenemos que olvidar, lo tenemos que olvidar. Ayua, por Dios te pido. Quisiera yo renegado. Ah, yo quisiera renegar. Y de este mundo, oh, por enteros bordes de nuevo habitan. Mares de mi corazón, oh, 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 oh. Volver de nuevo habitan. Por ver si en un mundo nuevo hay que encontrar la verdad. Terminamos con Alegría de Caida. Amén. 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 La sirena de los barcos, escalofríos a mí me va, la sirena de los barcos, ay cuando dicen que se va. La sirena de los barcos, ay cuando dicen que se va, en ese tren chiquetito de mata gorda, la carranca se falta, par mitad gorda, si no hay salero niña, si no hay salero, se duerme el maquinita y el fogonero. La sirena de los barcos, ay cuando dicen que se va, en ese tren chiquetito de mata gorda, si no hay salero niña, si no hay salero niña, si no hay salero niña, si no hay salero niña. Ciclana y el trocaero, puerto real y la isla. Ciclana y el trocaero, donde se cría la sarga, los pescaíto, oh vetero. Ciclana y el trocaero, donde se cría la sarga, los pescaíto, oh vetero. Dice, oh, que ya los di, diri, no, di que yo, de impago la traje si tu gente no quiere, que qué dirán, qué dirán, ay qué dirán, qué dirán, qué dirán, ay que tendrán que decir, que yo te quiero y te adoro, que yo me muero por ti. Me tocan bien. Bueno, nuestro primer participante, Agustín García García, que nos venía de la provincia de Cádiz y nos ha cantado la ferreña, la petenera y las alegrías. Continuamos, pero antes, mientras que descansa un poco el torero, entre cantador y cantadora, vamos nosotros a decir un poquito lo que vamos a tener en este festival, que será, como he dicho antes, desde el sábado 21 hasta el 30. Será donde, naturalmente, nosotros vamos a ir diciendo un poquito todo lo que vamos a tener en estos días y que yo creo que va a ser, bueno, del agrado de todos ustedes. Vamos a comenzar porque el primer día será aquí, que será el día 21, aquí es sábado, y será aquí en este patio. Vamos a tener una charla magnífica y extraordinaria, como siempre, y además contamos con muchísima gente, muchísima gente que va a estar con nosotros en este magnífico y extraordinario festival. Vamos a comenzar el sábado, pues, con charla-coloquio. Los sonidos y la tradición, patrimonio de la región de Murcia. Ponente, pues, Juan Tomás Fruto y moderador, Don Juan Tomás Fruto también. Va a estar Alcante, Bastián Contrera, Faustino Fernández de la Guitarra y Mercedes Carrillo al baile. Será lo que tenemos el día 21, sábado. Pasamos al lunes 23, también aquí, charla-coloquio en este patio, hasta que, naturalmente, pues, podamos estar todos. El flamenco como terapia para la educación especial. Ponente, Vitoria Cava, que es una cantadora y, además, una excelente también periodista. Moderador, Juan Tomás Fruto. Alcante, Paquito Sánchez y al toque, Antonio Fernández, el torero. Al baile, Carmen Contreras. Ya pasamos al martes 24, que será el pregón de ese 39º festival, homenaje y entrega de la Medalla de Oro a la Academia General del Aire de San Javier, que este año va a celebrar su 75 aniversario. El pregonero es el excelentísimo señor Don Miguel Iborra Ruiz, coronel director de la Academia General del Aire. A beneficio de Prometeo, de Torrepacheco, Caritas, de Torrepacheco, además, el proyecto Hombre de la región de Murcia. Actuación de la unidad de la Academia, quiere decir, todos los músicos de la Academia General y también el ballet de flamenco de los ferros. Alberto Sánchez Almendro, que presenta su nuevo disco, Almendro de Jerez. Todo eso será el martes, que ya comenzamos allí, en el festival, en el recinto del festival. Ya comenzaremos con el 25 y iremos diciendo lo que va a haber del 25 para adelante. Ahora vamos a recibir ya a nuestra segunda participante, que ya está el torero preparado y también la cantadora. Y vamos a decir que esta cantadora nos viene desde Huelva. Se llama María del Carmen González Viento, de Huelva. Viene acompañada de la guitarra de Antonio Fernández del Torreiro. Nos va a cantar Ferreña, Granaina y Media y Cantiña. Recibamos, pues, a María del Carmen González Viento, de Huelva, acompañada de la guitarra por Antonio Fernández del Torreiro. Muy buenas noches. Yo soy María del Carmen González Viento y voy a comenzar por Granaina y Media. La guitarra por Antonio Fernández Viento. 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 Gracias por ver el video 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 Muchísimas gracias Cantinha 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 ¡Olé, olé! 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 Muchas gracias. Ferreña ¡Olé, olé! 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 Las perraeñas, con el brillo de un diamante En esta tierra ferraña Eschorra hice un cante Con aire de Malagueña Y el arma del cante grande Con aire de Malagueña Con aire de Malagueña Con aire de Malagueña Canté De las perraeñas Me estremecé De hasta el hueso Canté De las perraeñas Y en mi arma Llevo el eco Que nació En tierra En tierra Cerca De las perraeñas 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 Los artistas invitados Son José Soto Sorderita Miguel Betena Melón de Oro 1999 Y Miguel Flores Capullo De Jerez Será para el miércoles 25 Seguimos con el jueves 26 Artistas invitados Estel Merino Pilo Melón de Oro 2017 Antonio Reyes Montoya Y Juan Manuel Fernández Montoya Farruquito Será el día 26 El 27 En la semifinal Con el artista invitado El Bornolero Semifinal De los Naturalmente Los que el jurado Deje para la semifinal Y la final Ya con los 5 finalistas El sábado Día 28 Que será Artista invitado El ballet flamenco De los ferros Bajo la edición De María Dolores Estrenando el espectáculo Aquellas mujeres Las sin sombrero El domingo A las 8 de la tarde Como siempre La misa flamenca Que se celebrará también En el recinto del festival Al cante Antonio Carrión Guitarra Antonio Fernández El Torero Y al baile Mercedes Carrillo Las entradas Están a la venta En entradas A tu alcance.com Entradas a tu alcance.com Todas las entradas Que ustedes quieran ya Para los días del festival Tanto Martes, miércoles Bueno, el martes ya saben Que es a beneficio Es una de las galas benéficas El miércoles Con todo lo que he dicho El jueves El sábado Y el domingo Si queréis Entrada libre Para todo lo que quieran Para esa misa flamenca Vamos a continuar Vamos a hacerlo Con nuestra tercer participante De hoy Ella nos viene Desde Cartagena María Dolores Díaz Ferrer De Cartagena Y nos va a cantar Taranta, Granaina y Media Y Tientos Le acompaña La guitarra Antonio Fernández El Torero Así que recibamos pues A María Dolores Díaz Ferrer De Cartagena Y la guitarra De Antonio Fernández El Torero Buenas noches Taranta Taranta De Cartagena De Cartagena De Cartagena TEN tormenta Losシルク ¡Suscríbete! 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 Dídeo 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 Música Todo el que te ve, se cautiva, granada tierra preciosa. Música Todo el que te ve, se cautiva, tus jardines del alambra. Música 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 Andalucía, bella pela. Música Cientos. Música 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 que se las llevó a Dios. Si era porque... Si era porque... la quería... Y eso lo respeto yo. Se había llevado... lo que yo más quería. Ay... Ay... Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... Gracias. 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 Y al final está haciendo seguiriña. Gracias. 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 Bueno, ha sido nuestro último participante que nos venía desde Granada, Juan José Heredia Santiago, que nos cantó la malagueña, los tarantos y la seguirilla. Os esperamos la próxima semana, el día 23, aquí con nosotros en este mismo sitio, en el patio de la Peña Melón de Oro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro jurado y hasta el día 23, que estaremos de nuevo aquí con todos ustedes, con nuestra cuarta jornada ya de participación de estas clasificatorias. Gracias.